hola buenas soy alberto encarnación y en esta píndora voy a presentaros las claves para la correcta elección de el título de un trabajo ya sea académico o científico inicialmente debemos repasar cuáles son las funciones que debe cumplir vuestro título de vuestro trabajo partiendo de que este título debe describir el contenido que luego el lector va a encontrar a lo largo del contenido de dicho de hecho texto igualmente el título nos debe permitir o permitirá ser recuperado cuando se realice una búsqueda bibliográfica a la hora de introducir las palabras clave cuanto mejor sea el título que hemos puesto nos permitirá recuperar de forma más rápida y más sencilla nuestro trabajo y podrá ser leído por otros por otros investigadores igualmente por último no por ello menos importante deberá hacer de nexo de unión o de atractor del lector es decir si no tiene que atraer al lector para que el trabajo sea leído hay estadísticas que hablan de de 500 lecturas de títulos al final sólo dos tres lectores acaban leyendo por lo tanto el título es de vital importancia a la hora de que nuestro documento vuelva a ser rescatado y leído bueno cuáles son las características que debería tener un título de un trabajo académico aquí haciendo uso de este título que tiene por nombre efectos del foco de atención visual sobre variables espaciotemporales en la carrera sobre cinta rodante podemos observar como el título debe permitirnos identificar de forma rápida y sencilla el tema principal del artículo del trabajo en este caso sería la evaluación de las variables espaciotemporales cuando un atleta corre en cinta rodante igualmente debería incorporar las palabras clave de nuestro artículo cuanto más adelante del título mejor ya que esto nos permitirá que luego en la búsqueda o en la búsqueda en base de datos sea mejor rescatado por otro lado el título debe ser preciso específico y evitar ambigüedades podríamos haber puesto variables espaciotemporales biomecánicas pero se entiende que este tipo de trabajo va a ir a revistas de tipo biomecánico por lo tanto sería una una sea redundante igualmente hay que evitar abreviaturas para facilitar la lectura y ser breve decir no tener más de como regla general 15 12 palabras este en concreto tiene 12 13 el título debe ser atractivo para el lector a continuación daremos tres opciones de título en función de su atractivo y por último yo recomiendo que el título se escriba lo último una vez ya se ha elaborado todo el documento para afinar y ajustar un poquito mejor al contenido del documento dentro de esas propuestas sobre estrategias a seguir planteamos la primera estrategia que sería aquel título que incluye primero las variables independientes seguidas de las dependientes y de la población de estudio como ejemplo mostramos dos dos títulos donde podrían ser efectos del foco de atención como variable independiente sobre el desplazamiento del centro de masas sería las variables dependientes de este estudio en atletas recreacionales y la población si quisiéramos ser un poquito más escuetos y más directos hablaríamos de foco de atención independiente y desplazamiento del centro de masas como variable dependiente en atletas recreacionales este tipo de títulos son los títulos tradicionales son bastante completos son bastante neutros ayudan a su futura recuperación en bases de datos pero son menos motivadores como estrategia más motivadora tenemos en la segunda parte los segundo los títulos que proponen una pregunta como método de atracción del lector que podrían ser estas dos opciones afectará el foco de atención durante la carrera sobre cinta rodante al desplazamiento del centro de masas mirar hacia arriba y adelante y modifica el desplazamiento del centro de masas en planetas recreacionales este tipo de títulos son mucho más atractivos también incluye las variables dependientes independientes y la muestra pero es cierto que las revistas son un poquito más gracias a publicar este tipo de títulos ya que la recuperación en base de datos puede ser un poquito más compleja y hay que tener en cuenta que a la respuesta a la pregunta que se plantee la respuesta siempre tiene que ser afirmativa porque en caso de que fuese negativa generaría confusión al lector y por último otro título que también es bastante atractivo serán aquellos títulos que dan respuesta a las preguntas planteadas como podría ser este mirar hacia adelante durante la carrera en tapiz aumenta el desplazamiento del centro de masas este título es muy atractivo a las revistas les gusta mucho pero solo debería usarse en caso de que los resultados fuesen contundentes ya que en caso de que el estudio no haya sido con una suficiente muestra con tratamientos estadísticos adecuados pueden generar polémica y a las revistas evitarían publicar este tipo de títulos a modo de resumen hay que tener en cuenta que a la hora de elegir un título académico hay que ser claro y conciso hay que planificar bien su elección ya que esto va a repercutir en su visibilidad futura y por último pero no más y menos importante pensar en el en el lector que es el usuario final del documento del trabajo que nosotros estamos realizando bueno con esto damos por cerrado de la píldora y espero que la información haya sido de utilidad